Acompañados de consignas, residentes de la comunidad de Rivera Los Sánchez, de este municipio de San Francisco de Macorís, piden a las autoridades la construcción de un puente que no ponga en riesgo sus vidas para poder acceder a la ciudad. Yo me he caído dos veces allá en el motor, ven el motor y me iba allá afuera, aquí lo dejo, ahí está. No puedo pasar en el motor, me he caído dos veces y ahí, me he quedado matándome. Entonces los niños para ir a la escuela también es un problema, a veces pierden hasta una semana sin ir a la escuela. El puente improvisado que ahora utilizan para poder cruzarlo sobre el río fue creado por ellos mismos, luego de cinco meses a la espera de que las autoridades escuchen su petición, ya que cuando el río crece, los niños pierden docencia y los adultos sus trabajos. Bueno, tenemos ya aproximadamente casi cinco meses sin puente, entonces se nos ha prometido que se nos va a hacer el puente y todavía estamos en esta batalla, ¿entiendes? Entonces queremos ya que la autoridad competente nos ponga en asunto, nos holgan, porque imagínate, acá somos como 70 familias, una familia grande, los muchachos que vienen de la escuela cuando ese río coge agua, tienen que quedarse. Entonces es un problema, entonces son dificultades que tienen que meternos la mano y ayudarnos. El presidente de la Junta de Vecinos de la localidad, Odalis Taveras, muestra su preocupación al perder la única vía que comunica la comunidad con la ciudad. Mira, tú estás viendo la muestra y cómo es que para acá la gente está cruzando, cómo es que los niños para acá están cruzando. Si para acá se nos pone un niño malo, con ese río, con un chín de agua que dé a la cintura, que no dé más de ahí, ya tú sabes lo que puede pasar. Si tú no puedes pasar con un niño que esté grave, que no se puede hacer nada, tú más o menos sabes qué puede pasar con un niño así, o con una persona que no se pueda sacar por un río, que el río esté harto de agua, porque cada salida que uno tenga es esa sola salida y no tenga más salida por más parte. Residentes en el sector afirman que están dispuestos a salir a las calles a protestar en busca del referido puente. En cámaras, Will Hernández para NTN, su noticiero regional, Giovanni Cordero.